Andrea Angeletti, está igualmente Lohue Lin, mi querido Lalo y Jorge Luis Martínez en la plataforma de lanzamiento. En la primera semifinal, señoras y señores, para Colombia con Pedro Causil que está llamado a tomar posición en la parte inferior del circuito, del trazado es la ventaja que tiene por sus antecedentes en esta prueba se acomoda en el primer cajón, de derecha a izquierda en sus pantallas segundo cajón, perdón, segundo cajón, primero para Italia, dos luchos preparados Listo, ahora sí Ha partido la prueba, ha partido la prueba, atención Colombia sale Italia para el primer lugar, México hace el segundo Pedro Causil queda flotando para el tercero hay aceleración en este momento, se cumplen los primeros 100 metros van tensando la curva, Pedro tiene que acelerar por fuera va ganando la posición del colombiano de largo tiene que seguir Pedro Causil acelera, se acomoda, se mete para el segundo lugar suena la campana, Italia-Colombia ahora a la expectativa está corriendo Pedro Causil, Lucho está siguiendo la huella del circuito, se va a superarlo ya por poco se va al piso Pedro vuelve otra vez, se mete Italia, aunque por fuera está saliendo China-Taipei tiene Pedro, se cayó Pedro trastabilló Pedro, se quedó por fuera Pedro se quedó por fuera Pedro Causil de los 500 metros dificultades de Pedro Causil en la pista se lamenta el colombiano increíble Angeletti y pasa lo win, se queda el colombiano no clasifica la final Pedro Causil los Lucho note lo que pasó se enredó con el patín del deportista de China-Taipei, Lucho eso le hizo perder el ritmo de carrera la posición y la ubicación que tenía atención, miren ustedes el patín izquierdo ahí tiene usted ahí tiene el momento clave de la prueba no te lo puedo creer Lucho el deporte es así tampoco te lo puedo creer